Implacables con el enemigo por todas las lágrimas derramadas Con los nervios en un puño, cabeza alta y mirada en el cielo Se crecía en la lucha sin conocer descanso y sueño Resistiendo con tensión y furia a la reja de la escurión fascista Mirando la puerta en los ojos y entregando la vida por la victoria Una vela permanece en santidad por cada una de nuestras ausentes Iremos, oiraremos, cantaremos, lloraremos y con voz caminaremos Por cada una de las cámaras, puertas con gloria y honrar en comparte Mense, morir, matar, y vivir, mense, morir, matar Luchas en la noche, puertas en la noche, puertas en la noche Termina el día, el sol se esconde dando paso a una larga noche El pueblo y el viento abriendo el motor y el frío sudor golpeando la frente Glorioso regimiento, mamardero, no escurro de encabar Cuando sale un rayo de sol, pues los corazones iluminan la victoria Calandinas en la noche, dando la vida para vivir Y un paso atrás siempre adelante o diarrete a nuestro enemigo La menge está de riz para ordear la bandera roja En la lápida es una inscripción que dice gloria a las heroínas muertas Mense, morir, matar, y vivir, mense, morir, matar Luchas en la noche, puertas en la noche, puertas en la noche Luchas en la noche, puertas en la noche